Chico, muy buenas noches. El día de hoy tendremos la ponencia de tumores cerebrales junto con el doctor Gabriel Conte, médico cirujano egresado de la Universidad Privada Anteloro Rebo, médico residente de Neurocirugía del Hospital Nacional Guillermo Almenara y por la Universidad Nacional Federico Villarreal, asesor académico de SOSIMEC y está en el ranking residentado médico 2021. El día de hoy tendremos el tema de tumores cerebrales. Por favor, estén atentos y el podcast está en la cajita. Buenas noches con todos. Soy el doctor Gabriel Ponce. La mayoría me conocerán, ya me van a escuchar en alguna clase anterior. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco de tumores cerebrales. Soy R1 de la Almenara de Neurocirugía y pues les voy a compartir un poquito de lo que sé. Espero que pueda sumarles algo. Voy a intentar ser muy conciso porque es un tema muy extremadamente intenso. Denso, largo, son muchos tipos, pero voy a intentar hacerlo más conciso para que aprovechen su... Para que aprovechen esta exposición y se queden con algo importante. Siguiente. En cuanto a la introducción. Tenemos que los tumores cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y cada grupo etario va a tener diferentes tipos de tumores. Vamos a ver que en pediátricos es otro tipo, en adultos mayores es otro tipo. Y pues cada grupo etario tiene su diferente... Los tumores tienen una diferente predisposición por cada grupo etario. Y según la clasificación pueden ser benignos o malignos. La OMS lo clasifica así como benignos o malignos y los subdivide en cuatro grupos. Pero, primero, podemos ver en estas imágenes que están a la derecha. Lastimosamente no tengo mi puntero, pero sí. La primera imagen podemos ver que es una imagen sugerente de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la característica de estos tumores es que tienen un nódulo pequeño, hipercaptante, que es el que está ahí en la parte superior del tumor que se ve. Ese es el hemisferio izquierdo. Porque, al igual que la otra exposición que les dije, en el cerebro, en la tomografía, siempre se cambia el lado. El lado derecho es el lado izquierdo, en realidad. Y entonces vemos ahí un pequeño nódulo hipercaptante y una área hipodensa adyacente, que es característico de esta enfermedad. Abajo también. En la segunda imagen podemos ver lo mismo. Un nódulo hipercaptante y un área quística adyacente. Esa área que está negrito es densidad líquida, como un quiste, como un líquido. Entonces, es el característico casi patognomónico de nuestro síndrome. Este piel ocítico, que es una forma benigna, pero a mí no me da pediátrico, que más adelante lo vamos a ver, porque es muy frecuente. En cambio, abajo, en la última imagen, vamos a ver una tumoración maligna. Este tipo de tumoraciones tienen características también. Son mal definidas los bordes, a comparación del de arriba, que es los bordes redondos prácticamente, como una pelotita. En cambio, abajo, son bordes mal definidos. Como podemos ver, traspasa la línea media. O sea, ¿cómo les explico? En la línea media hay una separación, que es la hoz del cerebro y, aparte, el septum pelucion, que está entre los ventrículos, ¿no? Que es eso hipodense que vemos ahí. Vemos un ventrículo y, pues, vemos que el tumor atraviesa la línea media, pasa la hoz del cerebro. Y, pues, ese comportamiento no lo vemos, no lo veríamos en un tumor benigno, porque, por lo general, solo se delimitan a un hemisferio, como lo vemos en la primera imagen, que está en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Entonces, esas características nos dan nosotros, como neurocirujanos, una primera impresión de qué nos enfrentamos, ¿no? Y todo el pronóstico y todas las consecuencias que lleva a eso, que más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Aparte, los malignos pueden hacer metástasis. No muy frecuente, pero sí, pueden aparecer tumores sincrónicos en otra área. ¿Ya? Y ahí entraría el diferencial entre un maligno con una metástasis primaria del cerebro. O sea, en otro idioma, un gliobastón multiforme que hace una metástasis ahí en el cerebro. Versus una metástasis de un cáncer de otro órgano que va hacia el cerebro. ¿Ya? Como melanoma, cáncer de cúmulo de mamá, que suelen hacer metástasis en el cerebro. ¿Ya? Ese es un resumen de una introducción, ¿no? Cómo se comportan los tumores. Porque eso es importante. Más allá de todos los detalles que voy a dar, es importante saber eso, ¿no? Como médico general, como conceptos generales. Siguiente. Luego, la OMS lo subvide en cuatro grados. Para ser conciso y breve, el grado uno son tumores benignos. 100% benignos. Como los astrocitomas que les enseñé en la imagen anterior. Son bien circunscritos. Tienen bordes lisos. Bordes bien delimitados. Y a la hora de abordarlos, o sea, a la hora de operarlos, se ven muy delimitados con el paréntema sano. O sea, uno los aborda, comienza a hacer la decisión y salen separados totalmente del paréntema. O sea, tienen un nivel de separación bueno. Y por eso, por lo general, podemos hacer resecciones totales. O sea, lo sacamos todo. Y quedaba, pues, sin tumor, ¿no? Y el pronóstico es muy bueno. Por eso, aquí, la sobrevida es mayor a cinco años, ya después de operarlo. Mayor a cinco años. De cinco hasta diez años, por lo general. Lo otro, importante decirlo, es que cuando tienes un tumor cerebral, el pronóstico de supervivencia a diez años es bajo, ¿no? Porque los tumores de grado uno no son, o sea, no son la mitad ni siquiera, ¿no? Entonces, la mayoría va a vivir menos de cinco años. Entonces, es importante ser claro con la familia en ese tema, ¿no? No solamente ver la parte académica, sino también ver que detrás de una persona con un diagnóstico así, hay una familia atrás y todo un problema, ¿no? Más grande que tener un tumor y sacarlo, nada más. Ya, en el segundo grado, los tumores tienen bordes ya difusos. Ya no, cuando los abordas, cuando los operas, ya no están así delimitados, sino tienen segmentos adheridos. De difícil diferenciación. Por eso usamos técnicas como la administración de fluorescina, que después les voy a decir, para desmarcarlos. O sea, usamos un contraste, no un contraste, sino una sustancia que se adhiere bastante a los células tumorales. Y a la hora de usarlo, las tiñan color amarillo, diferente al paréntesis cerebral. Entonces, podemos diferenciarlos y lograr una resección más exacta, por así decirlo. Pero no siempre es para hacer una resección total, sino para delimitar mejor los bordes en su mayoría, ¿no? Del tumor, y para sacarlo la mayor parte posible. Luego, en el grado 3, son tumores infiltrantes. Ya, grado 3 y grado 4, el pronóstico baja mucho. Pero, hay que valorar muchas cosas, ¿no? La edad del paciente, las comorbilidades. Y, pues, a veces operándolo, se muere más rápido que sin operarlo. Entonces, se valoran muchas cosas con estos grados de tumor, grado 3 y grado 4. Como vemos acá a la derecha, la supervivencia es menor a dos años. Entonces, es una supervivencia muy mala, ¿no? Entonces, valoramos muchas cosas y, pues, conversamos con la familia, ¿no? Siempre no tenemos la última palabra nosotros, sino la familia. Ya, y, bueno, el grado 3 son células atípicas, una plásticas. Tienen un crecimiento rápido. Y aquí ya pueden aparecer las metástasis, ¿no? Luego, en grado 4, son los tumores de más rápido crecimiento, un comportamiento más maligno, atraviesan la línea media, se asocian a gran edema perilacional, o sea, hacen edema masogénico. ¿Por qué? Porque esos tumores, grado 3 y grado 4, son muy vascularizados. O sea, generan factores de crecimiento endotelial, forman neovasos, sangran, también pueden sangrar. Pues, edema, sangrado, este, el efecto de masa, se complican muy rápido, ¿no? Por eso las ocurrencias vendrán un año, se mueren rápido esos pacientes. Y, por lo general, no van a cirugía, a menos que sean jóvenes. Y, pues, hay alguna esperanza de algo, ¿no? Por lo general, en pacientes jóvenes o niños, o pediátricos, somos más agresivos, porque intentamos de alguna manera prolongar un poco la sobrevida, ¿no? Porque son pacientes, como les dije, ¿no? Que todavía son jóvenes. Ya, y entonces, luego abajo el puesto de grado 1 son de carácter benigno, ¿no? Por lo general, no... No hay mayor complicación y se hacen percepciones completas, en la mayor parte de casos. En el grado 2 hasta el 4, tienen bordes difusos, adherencias, y, pues, hacen efecto de masa rápido, y, por lo tanto, ameritan seguimiento radiológico, ¿no? Ya entran seguimiento radiológico, anual, o cada seis meses, depende de su cirujano, ¿no? Lo que decían. Y los grados 3 y grados 4 van al quimio, radio, sí o sí, y a postoperatoria. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la etiología, eh... Busqué un artículo que... mencionaba que, primero, hay una alteración de protóncogénes, que, pues, son genes... Estos genes son... Sintetizan factores que inhiben la... La... El desarrollo de... Estirpes celulares malignas, ¿no? O células cancerosas. Entonces, las mutaciones más frecuentes están ligadas al brazo largo del cromosoma 10, ¿no? O 10Q. ¿Qué está... Que interviene en el control del ciclo celular y la reparación del ADN? O sea, traduciéndolo a genes, en fin, son tres rutas principales que se alteran, ¿no? Y estos... Estas mutaciones genéticas están más asociadas a tumores de alto grado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son muy agresivos y tienen una total pérdida del control celular, de la mitosis, ¿no? De la replicación, en varios estadios de la replicación. Y las tres mutaciones principales son del S53, que es conocido por... Creo que todos ustedes lo conocerán, ¿no? Este gen. El RB1 y el RTK. Entonces, esas tres mutaciones son las más frecuentes asociadas a tumoraciones cerebrales. ¿Ya? que, pues, a la larga contribuyen a la síntesis del tumor, ¿no? En un inicio. La... El inicio de la replicación indefinida, ¿no? De una estirpe celular. Que más adelante vamos a ver de qué tipo de células provienen los tumores. La siguiente. No sé. Bueno. Ya. Luego, eh... Acá, la OMS también lo subdivide en tipos celulares. ¿Ya? El astrocitoma, como su mismo nombre lo dice, viene del astrocito. Y el astrocito, este, participa en las funciones, por ejemplo, de sostén celular, de barrera, este, hematoencefálica, entre otras. Pero va a dar cuando se replica indefinidamente, cuando pierde el control, ¿no? La réplica. Va a dar astrocitomas. ¿Ya? Astrocitomas pueden ser de dos tipos. El pilocítico, que es el benigno, de grado 2, y el anaplásico, que es de grado 4, o es maligno. ¿Ya? Luego, el oligodendroglioma, que es de grado 2, ¿no? Que también es, entre comillas, benigno, pero con características malignas. Y los de alto grado, ya son, como les dije, el astrocitoma anaplásico, el oligodendroglioma, y el peor de todos es el glioblastoma multiforme, que el pronóstico es menos de un año, como les dije, ese es el peor. Y, pues, que lastimosamente, por lo general, los casos que he visto de ese tumor son pacientes jóvenes. He visto dos pacientes que no llegan ni 40 años, y al diagnóstico les queda menos de un año de vida. Entonces, es muy penoso, ¿no? Otros, otras tumoraciones, otras tumoraciones benignas son las adenomas, ¿no? La más frecuente de la adenoma en el cerebro es en la región hipoficiaria, los macradenomas o microadenomas hipoficiarios, que se pueden clasificar en funcionantes cuando hacen síntesis de hormonas, ¿no? de precursores hormonales y no funcionantes cuando solamente hay esta infusión de masa, ¿no? Solamente presionan que asma, presionan el cerebro o no, presionan estructuras adyacentes, nada más. Luego hay menigiomas, que son los números más frecuentes. En la sede donde yo trabajo hay los números más frecuentes son menigiomas y son benignos también, o sea, tienen un buen pronóstico al operarse. Luego de mangioblastomas, cronofrenigiomas y, bueno, los cronofrenigiomas lo más frecuentes son inferatentoriales. O sea, la tienda del cerebelo que limita la fosa superior, la fosa anterior y la fosa posterior se ubican en la fosa posterior por más frecuentes. O sea, en cerebelo o tronco y pues también son menignos. Pero al estar en fosa posterior hacen efecto de masa y pues ahí los espacios son pequeños y dan clínica rápido, pueden dar el recepado a alguien, etc. Luego los malignos como glomus que son tumores dependientes de estructuras vasculares y cordomas también son malignos. Siguiente. Luego estos son tomografías en las que podemos ver por ejemplo al lado izquierdo estamos los sintomas anaplásticos. Ya, esto es la apuesta de esta imagen ¿por qué? Porque nos da un concepto que les he dicho hace un poco, hace un rato. Entonces, vemos en la parte más izquierda el tumor antes de la cirugía. El tumor antes de la cirugía está mal delimitado, tiene diferentes densidades, tiene áreas hipodensas, áreas hiperdensas, entonces es una tomografía heterogénea mal definida en el óvulo frontal en el óvulo frontal derecho que pues el tumor no lo cuenta, ¿no? Entonces no daría muchas molestias por la ubicación, ¿no? Ni siquiera llega al surco central aparentemente. Entonces, más que todo ese tipo de tumoraciones daría síntomas de frontalización, o sea, cambios de conducta, hasta puede dar convulsiones, ¿no? Tiene que darse anticomisiales por filácticos, por si acaso vaya a convulsionar. Pero, al ser un tumor maligno, al lado derecho tenemos las imágenes posoperatorias. Podemos ver en la imagen con letra D, una imagen posoperatoria en la que se ve una resección subtotal, o sea, no se ha sacado la parte posterior del tumor. ¿Y por qué? Dirán, ¿no? Podemos ver que ahí ya están llegando casi al surco central, entonces son áreas elocuentes. Al tocar ese tumor que queda ahí podremos dejar al paciente hemiplejico, ¿no? Que no podamos ver nada de su cuerpo, del hemicuerpo, a ver, estamos en el área derecha, lo podemos dejar el hemiplejico izquierdo, ¿no? Al sacar ese tumor que quedó. Entonces ahí no solamente como les digo es valorar el tumor ni sacarlo y ya todo chévere, también es ver la consecuencia de hacer lo que, de hacer el procedimiento, ¿no? Planificar la cirugía, le decimos nosotros. Tenemos que planificar la cirugía y ver bastantes factores asociados. ¿Ya? Este, y bueno, al lado derecho vemos un tumor menino, que es un meningioma. Ese meningioma que está ahí es de la convexidad, ¿no? Entonces es un meningioma pequeño, un comportamiento benigno. Vemos que es ligeramente heterogéneo, pero es pequeño, ¿no? Entonces no había mayor problema sacarlo si es que no estuviera en la en la la circunvolución precentral o poscentral, ¿no? Solamente esa sería la única excepción. Porque ese tumor al estar en la zona izquierda es elocuente. Entonces, este, podríamos dejarlo también con afecciones motoras importantes, ¿no? Por eso también es importante saber que un tumor benigno no significa que no va a causar molestias, que no va a pasar nada. Porque pueden estar en zonas estratégicas que hacen muy difícil su cirugía. ¿no? Como esto, al estar en el surco central, tiene afectaciones motoras evidentes, ¿no? Inmediatas después de la cirugía. Va a quedar, o sea, ese paciente va a quedar secuelado. Ya, por ejemplo, otro meningioma que aparezca, ahí vemos abajo los ventrículos, ¿no? Otro meningioma que aparezca bloqueando los ventrículos, así sea pequeño o ser de una hidrocefalia, no comunicando. Entonces, no significa que por un tumor sea benigno va a ser fácil sacarle todo, ¿no? Por eso, por ser benigno no pierde la importancia ni la relevancia de tener mucho cuidado en la cirugía. Siguiente. Luego, la metástasis, le hemos sacado una tomografía de una metástasis cerebral. Pues, son el 20% del tumor cerebral, o sea, no es nada despreciable. Y, podemos ver que, podemos, le dir que, el 80% son súper atentoriales, o sea, encima de la tienda del cerebelo. Y la incidencia es más frecuente en pacientes de 40 a 70 años. Y ahí, los más comunes son el pulmón, el mama y el melanoma, que está asociado a la metástasis más sangrante de todas, de todos los cánceres. Metástasis. Entonces, vemos ahí, este, múltiples tumoraciones, en ambos hemisferios, que se asocian a gran edema pre-clesional. Estas sales hipodensas son edema, pero es líquido. ¿Por qué? Porque al, al ser los tumores, este, hipervascularizados, van a generar exudado, ¿no? Van, van a generar, perdón, trasudado. Y, pues, este, ese líquido va a quedar en el tercer espacio, ¿no? Y eso se manifiesta así, en una tomografía. Siguiente. Luego, tenemos por las ubicaciones, eh, distintas ubicaciones, ¿no? Como vemos, supratentoriales, más frecuente van a ser el oligodonoblioma, el meningioma, el astrocitoma, va a ser frecuente supratentorial, o sea, encima de la tienda del cerebelo. ¿Ya? Luego, infratentoriales, los más frecuentes, van a ser el oligodonoblastoma, que es, pues, infratentorial, incluso intramedular, ¿no? También puede desarrollarse en la medora espinal. ¿Ya? Eh, luego, el cranaperingioma, también frecuente en el fósoposterior, en la edad pediátrica, va a ser más frecuente. ¿Sí? Este, y luego, los tumores pituitarios, obviamente, los adelnomas, van a ser más frecuentes en el área celar, ¿no? En la silla turca, por varios motivos, ¿no? Siguiente. Venga, luego, los más frecuentes, solo voy a poner dos, nada más, porque si pongo todos, pues, es muy, sería una exposición muy, muy densa, muy pesada, para, para, para retener algún concepto. Entonces, eh, el astro sintoma pitocítico, es uno de los más frecuentes, tumores benignos, ¿ya? Y entre su población más frecuente afectada, son pediátricos y jóvenes. Suele estar, eh, fosa posterior, por ejemplo, vemos un astro sintoma, con su patrón característico, que es un nódulo hipercaptante, asociado a una imagen quística. ¿No? Ese nódulo blanco, que ven, bien blanco, es el nódulo hipercaptante, de contraste, obviamente, al estar muy masculinizado, va a captar contraste, ¿no? Y, la imagen quística es diacente, ¿no? Que es redondita, así como una pelotita. Entonces, eso es líquido, es agua, nada más. ¿Ya? Y vemos que está ubicado en el cerebelo, ¿no? Está ubicado en el cerebelo, y comprime estructuras anteriores. Vemos que, la comunicación entre el tercer y cuarto ventrículo, está casi cerrada. No puedo señalarlo, pero, casi está cerrada esa comunicación. Entonces, vemos ahí también una dilatación, lastimosamente no se ve la imagen completa, ¿no? Pero se ve una dilatación del, del atrio del ventrículo, del ventrículo lateral, que está arriba. Esa imagen, hipodensa, negrita, que está arriba, es el ventrículo lateral, que está dilatado. Me parece que está dilatado. Aunque eso solo se ve en la parte anterior, ¿no? Y bueno, histológicamente puede ser benigno, perdón, histológicamente es benigno. Siempre va a ser benigno, pero puede comportarse como una convocación maligna. Así como lo vemos acá. Ya puede, ocasionar hidrocefalia, puede causar déficit de motor, depende de su ubicación, ¿no? Y, pues, al operarlo, más del 80% tiene sobrevida a los 10 años. Ya, la cirugía sí es importante hacerla ahí, de inicio, lo más, lo más pronto posible, sobre todo si es un pediatrículo. Ya, siguiente. Luego, un ejemplo de malignos es el gliorastoma multiforme. Aquí sí entramos a otro tipo de tumor. Ese es un tumor de grado 4. Ya, vemos los bordes mal definidos. Esa área que está señalando ahí. Es el tumor. Son bordes mal definidos, heterogéneo. Luego, el área blanca que está adyacente al tumor, que está menos blanca, es edema. Toda esa área va a comprimir. Como vemos, ahí está comprimiendo y está desplazando la línea media. Está empezando. O sea, un poco de desplazamiento de la línea media. Pero, con el paso de los días, crece muy rápido y puede ocluir por completo el ventrículo de ese lado y puede proporcionar trigorcefalia. Ya, vemos ahí que el átrio del lado izquierdo, del mismo lado del tumor, ya no se ve. O sea, está ocluido. Y así empieza muy rápido a causar problemas esos tumores. Ya. Y lo más frecuente es entre 40 y 60 años, o sea, pacientes jóvenes, entre comillas, y la sobrevida, como les dije, es menor a un año. Ocho meses en promedio desde el diagnóstico. Se opera o no se opera. Entonces, se valoran muchas cosas aquí, ¿sí? No es operarlo de arranque, ¿no? ¿Por qué? Porque el operarlo, ya lo he visto, he estado, he participado en cirugías de glioblastoma multiforme. Son tumores muy extremadamente vascularizados. O sea, los comienzas a abordar y sangran y no hay forma de pararlos. O sea, son operaciones muy difíciles. Se pasa mucha sangre en la operación y, pues, ya ha pasado que se han muerto en salva por operar esos tumores. Entonces, son tumores para tomarlos con pinzas y, pues, los que se traen a operarlos son maestros con mucha experiencia, ¿no? Mucho temple porque son cirugías, como les digo, muy complejas en diferentes sentidos. Y además, frecuentes en varones son masas, como les dije, heterogéneas, hacen efecto de masa muy rápido, como vemos en esa resonancia, porque es una resonancia. Hay gran edema asociado, como lo ven ahí, ya les expliqué. Y puede también asociarse a hemorragia. Como les dije, son muy vascularizados y pueden sangrar, porque forman neovasos mal funcionantes, ¿no? Que tienen un endotelio deficiente y pueden hacer fugas, ¿no? Pueden hacer sangrados. ¿Ya? Siguiente. Bueno, luego esto, que es sintomatología, pues al inicio es inespecífico. Puede comenzar como cefalea, pueden haber vómitos, náuseas, irritabilidad, depresión, depende más que todo del área donde aparezca el tumor, ¿no? Por ejemplo, si aparecen en el cerebelo, puede haber dificultad de la marcha, no ataxia, déficit en la coordinación, visión doble, diplopía, o eminopsia bitemporal cuando comprime el quiezo óptico, por ejemplo, los adenomas, hijos viciarios, etcétera. Eso lo vamos a detallar más adelante, ¿sí? Ya, esto sí, es mejor dividirlo por lóbulos. En los síntomas frontales, cuando hay una masa frontal, puede ser, por lo general, los pacientes se frontalizan, o sea, se diseñan, ¿no? Por un ejemplo, no miden lo que dicen, ¿no? Solo hablan lo que piensan, o sea, le dicen, tengo hambre, quiero comer, o quiero ir al baño, quiero orinar, o decir, no controlan para nada sus pensamientos con lo que hablan, ¿no? Es característico. Puedes diagnosticar o tener una impresión diagnóstica solamente con examinarlo, con conversar con esa persona. ¿Ya? Pueden tener afase motora porque el área de Broca está en el lóbulo frontal, como ya sabrán, me imagino. Las áreas de afase son dos, ¿no? La afase motora de Broca que está en el lóbulo frontal y el área de Guernique, que es la afase de Guernique o afasia de expresión en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, ya, esa fase motora. O sea, quiere decir que van a entender lo que uno les dice pero no van a poder expresarlo, no pueden hablar y esos pacientes se desesperan mucho porque entienden y quieren expresarse pero no pueden hacerlo. Entonces, se asocia mucha ansiedad de por medio y es frecuente, sí lo he visto bastante. ¿Ya? Luego, como les dije, reflejos primitivos, no se controlan, lo que hacen, pueden ordenarse en el consultorio, así, no se controlan, no se miren en lo que hacen. Y pueden tener también en pos, en anós, cuando comprometen estructuras adyacentes a la crista gálida o por ahí, ¿no? Por esas áreas. Siguiente. Síntomas temporales. Ah, y síntomas frontales también pueden convulsionar, ¿no? Por sacaso. El área frontal también bastante asocia convulsante. El área temporal también. Y, pues, como les dije, también pueden tener afasia de guarnique, que es la afasia de comprensión. O sea, ellos les hablas y no te entienden y hablan incoherencias. ¿Ya? Sí pueden hablar, pueden expresarse, pero hablan incoherencias o tienen verbo reo. O sea, hablan y hablan y hablan y hablan. Al final no te entienden, no te responden lo que tú quieres saber. Es eso, en la fase de guarnique. Trastornos de los campos visuales también, cuando comprometen los trastos ópticos. ¿Ya? Que es menos frecuente. Alteraciones de la memoria también, ya en tumores más profundos. Y trastornos del lenguaje como les dije, la fase. En el área parietal, pues, ahí sí hay muchos síntomas, sobre todo motores. ¿No? Ahí tenemos el surco central y el área precentral del área central. O sea, el área sensitiva y el área motora, ¿no? Pueden tener hemiparesia, neplejía, déficits sensitivos, este, ¿cómo se llama esto? parestesias que son como horneros, así, ¿no? En el área correspondiente a la lesión. ¿Ya? Más alejado pueden presentar agrafia, lexia, pero sobre todo lo que les digo, lo que les digo, ¿no? Cuadrantanos se también pueden presentar en tumores profundos que se cruzan con las fibras ópticas. ¿Ya? Y en occipital obviamente son crisis visuales, pueden tener amodosis, hemianopsia lateral homónima, entre otras, ¿no? Y los cerebelosos más se concentran en síntomas de déficit de coordinación, ataxi, hipotonía, este, dismetría, etcétera, ¿no? Siguiente. Ya, en las imágenes la resonancia es el examen gold estándar de la actualidad. Nos permite limitar bien las medidas, la ubicación, las características del tumor, ¿sí? Y entonces lo usamos en un escenario ideal, lo haríamos pre y post quirúrgico, ¿no? Para ver el porcentaje de resección y todo eso. El contraste que se usa es el galolíneo y bueno, acá se usa, pues, en Lima, les hablo, en el hospital no de trabajo se usa la mayor parte de veces, pero no siempre. A veces se trata solamente con tomografía por la limitación de insumos, ¿no? La tomografía es el examen más frecuente, o la tomografía con contraste para tumores. Es lo más frecuente ante uno sospecha el primer examen que solicita es una tomografía contrastada, antes de pedir una resonancia, ¿no? Y, pues, obviamente te va a servir para descartar sangrado hidrocefale asociado. Eso sí lo detecta sin ningún problema y la utilidad es similar a la resonancia en ese sentido. ¿Ya? Y la... Y la angioten, más que tan angioten, la angioten. El angioten te permite demarcar los vasos, demarcar... Te permite planificar la cirugía en tumores difíciles, de difícil abordaje, como por ejemplo los tumores de clígus, o sea, más o menos por el área celar. ¿No? Por esa área, pues, transcurre el polígono de Willis y un montón de estructuras importantes con muchos vasos, ¿no? Con mucha vasculatura que necesitamos planificar bien la cirugía. Por eso hacemos el angioten para ver la relación del tumores con los vasos, para ver por dónde abordamos. Siguiente. Siguiente. Y la dinámica diferencial es con BCB isquémico, no hay algunos isquémicos que tienen transformación hemorragica, también podremos tener un diferencial con ellos, aunque es muy alejado, ¿no? Porque son clínicas totalmente diferentes. El FB es abrupto por lo general y los tumores son de curso más salvado, más incidioso. Las degenerativas también muy alejado, ¿no? Se podría diferenciar fácilmente. Infecciosas puede ser con abscesos, si he pasado. Y pues siempre tenemos que buscar el factor predisponente de la infección que causa el absceso, ¿no? Y los obturales crónicos también pueden simular efecto de masa, ¿no? Efecto de masa, área, sebo, tumoral, y así. Todos diferenciamos con una tomografía bien tomada, con contraste, no hay problema. Podemos diferenciarlo y definir la actitud que vamos a tener. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la restricción, es total, si se saca el 100% del tumor, ahí podemos ver una restricción total de un tumor frontal izquierdo. arriba se ve el tumor y abajo se ve el área posoperatoria, que me impresiona que es total, no veo que quede tumor. ¿Ya? Y este, subtotal es del 90 al 99%, que se saca casi todo. Parcial es del 10 al 89%, que pues no es muy útil porque queda una parte importante del tumor. Y biopsia es menor del 10%. También a veces se hacen biopsias, sobre todo en tumores de grado 4, ¿no? Porque no voy a mucho sacarlo todo, intentar sacarlo todo, más se hace mortalidad en vez de curación. Siguiente. El uso de floreceína ha mejorado mucho las tasas de sobrevida porque nos permite delimitar bien la masa y sacarla de una forma total más frecuentemente. ¿Ya? Vemos ahí que tiene un color amarillo el tumor. cuando aplicamos la floreceína. Cuando aplicamos... Ahí vemos una imagen a la izquierda es sin floreceína y a la derecha es con floreceína. Ya vemos que tiene amarillo. Lo que tiene amarillo es el área del tumor que está teñido, pues, ¿no? Con la floreceína. Se pinta de amarillo. Pero este... la floreceína es azul. Cuando ves la ampolla es un líquido azul. Pero a la hora de ver el tumor con el microscopio se ve amarillo. Así como en esta imagen. Y podemos ver que con floreceína al lado derecho es el cuadrito de ese esquema. Con floreceína la restricción total sube a más del 60%. Ya con una significancia menor a 0.01. Perdón. un tumor sobre todo de grado 2 para adelante. Sí o sí. Ya. Porque sin floreceína la restricción subtotal alcanza cifras mayores al 50%. Entonces no le haces un beneficio al paciente porque vas a dejar tu tumor ahí que pues al final igual no cambies casi nada tu nóstil. ¿No? Por eso creí conveniente poner este diapositivo. Siguiente. Ya. La sobrevida según la restricción y la edad. ¿Ya? Por ejemplo acá vemos la edad cómo varía con respecto a la supervivencia. ¿No? Y tenemos que la supervivencia disminuye cuando la edad es mayor a 51 años en este estudio que estoy poniendo acá. Ya cuando es un paciente menor a 51 años menor a 51 años la vida media es mayor a 15 meses. ¿Ya? En cambio cuando un paciente es mayor a 51 años la vida media es menor a 10 meses. Eso es por diferentes factores no solamente por el tipo de tumor que tenga sino también por las comorbilidades asociadas. ¿No? No solamente por la cirugía por otras patologías por el riesgo de anestesia etc. ¿No? Y pues también con la fluorescina ¿No? Con la fluorescina es mayor a 15 meses la supervivencia porque obviamente aumenta la recepción total y sin fluorescina es menor a 8 meses porque obviamente este aumenta la tasa de recepciones subtotal recepciones no satisfactorias aunque es lo mismo operarlo que no. Siguiente. Ya. Eso fue todo. Intentado ser lo más conciso posible. No sé si hay alguna pregunta sino gracias por la atención y espero que les haya servido de algo. hay que esperar unos momentos a ver si alguien tiene una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias.